Muy buenas tardes mis amigos, bienvenidos a mi canal de compras gratis y más con Eveline. Si eres nuevo te invito a suscribirte y a darle like al video, compártelo y aprieta la campanita para que te lleguen las notificaciones y si tienes alguna duda, alguna pregunta, déjamelo en la cajita de descripciones y yo le estaré contestando tan pronto sea posible para mí. Entonces, hoy yo fui a CVS, en el día de hoy fui a CVS, fui a hacer las compras de CVS ya que quería obtener unos productos que necesitaban y fui a buscarlos. Yo fui buscando estos de aquí, pues te irán, son dos pero el otro está por ahí, lo puse por allá, pero compré dos de estos, estos dos están a $16 y hay un cupón de $3 en dos, creo que es, déjame buscarlo por aquí, hice separar las transacciones, pues, sí, déjame a ver, el cupón fue de, si de $3 en dos, yo creo $4, no estoy segura, pero compré estos de aquí, entonces también compré aquí, estos de aquí, ya que estaban compras dos y te daban un, déjame ver así, para practicar circular, para enseñarles bien, en las nivelas yo creo que era compras dos y te daban $5 o $3 de registro de worth, de registro de extra box, déjame buscárselo por aquí, en el circular, para estar más segura, más segurita, sí, si compras dos y te daban $5 de extra box, aquí están las placas, míralo ahí, compras dos, compras dos y te dan un extra box, select mi idea personal care, yo, yo compré dos de estos, me estuvieron dando mis $5 de extra box, estuve comprando también, déjame ver en esta compra que más compré, los paparazzi, los paparazzi, déjame ver si los están por aquí, donde están, los paparazzi, están, compras dos y te dan $5 de extra box, yo podía, se podía hacer hasta tres veces, o dos veces o tres, déjame ver si están aquí, para enseñarle, porque no sé, creo que no está anunciada, pero se lo voy a estar enseñando, a ver si lo encuentro aquí, pero sí, están, compras dos y te dan $5 y puedes hacerlo dos veces, yo lo hice dos veces y me funcionó, entonces no sé, la cajera me dijo que eran tres, yo no me fijé, si eran tres, pero sí, en dos sí me funcionó súper bien y pues compré cuatro, compré cuatro porque tenía un cuponcito de estos, compré estos aquí, compré este clear y donde está el otro y este aquí, verdecito, cuatro, estuve comprando de esos, déjame ver yo mi total por todos esos productos, por estos dos, por los dos tintes, mis dos, mis cuatro pinturas de uña, yo estuve pagando, estuve dando la cantidad de, se me estuvo aplicando el manifiestero del cupón, más el ganiel de estos, se me aplicó uno de un dólar que tenía en la aplicación, tuve, el paparazzi ve, tenía un cupón de, compras tres y te daban dos dólares de descuento, estuve utilizando dos, tres extra bucks, uno de dos de nueve y uno de cinco, mi total a pagar fue de 3.99, después de cupones y me estuvo devolviendo para atrás, tres dólares por los garnier, ah, porque estuve comprando estos, estos lo compré, no, no, yo no lo compré, no, los Nivea no fue lo que compré, lo que compré fueron estos aquí que estaban a dos por siete, dos por siete, los Nivea fue con otra compra, dos por siete, estos dos, se me estuvo aplicando el cupón de tres dólares en dos, más, de estos, estos fueron de 4 dólares en dos me estuvo dando los 3 dólares de los Garnier por 10 dólares la oferta del paparazzi es 4 veces el límite o 2 veces no se, me estuvo dando 10 dólares por los paparazzi porque la hice 2 veces, me estuvo dando 10 dólares y eso fue lo que me estuvo dando por ahora entonces en la otra compra fue que compre estos 2 aquí los Nivea, disculpen, los Body Watch entonces estuve comprando también los y también por mis Nessus porque estoy loca con los Nessus, me encantan los Nessus lo compre este condicionador y compre este Mousse pues estoy tratando de recuperar mi pelo rizo pero me voy a pintar el pelo de este color en el día de hoy so, estuve comprando estas 4 cositas de aquí en principio de las Niveas pero aquí estuve utilizando por los Niveas había un cupón de 3 dólares en dos más de los Nessus, había en la aplicación que se me aplicó un cupón de 4 y uno de 5 estuve tratando de intentar de utilizar el cupón de 5 dólares del Lunilever del mes pasado que se estiró el 30 pero yo quería saber si pasaba so como la cajera es bien nice conmigo ya fue el escaneo y no pasó y ya no pasó, pues no funcionó pero me estuve aplicando también 8 en 40 por estos los Nessus el 8 en 40 más también se me estuvo aplicando por los Niveas uno de Gist ya estás 15 y te dan 3 dólares de descuentos yo estuve utilizando mi Care Pass de 10 dólares el total se me quedó en 23.86 pero estuve utilizando otra gift card una gift card de Fresh Reward yo en realidad se me quedó el total después de la tarjeta en 13.86 por estos productos y me estuvo devolviendo por estos productos te voy a decir la hora por los Niveas me estuvo devolviendo 5 dólares por comprar 2 y por los Gist estos aquí me estuvo dando cuando gastas 25 te dan 10 dólares de extra box me estuvo quedando súper buena la de esta compra yo fui a realizarla porque en realidad pues me encantan los Nessus esos son mis favoritos aquí les voy a estar enseñando mis residuos no estuvo mal la compra estuvo buena pero aquí están los Nessus déjame esta camarita ven los Nessus ahí están los Niveas ahí está esto fue el cupón de 3 dólares de los Nivea el de los Nessus se me puso el de 4 el de 5 8 en 40 3 en 15 mi care pass y aquí pues estuve utilizando mi gift card de Fetch Reward mira la de 10 dólares entonces estuve pagando 13 con 86 de mi bolsa no estuvo no estuvo buenísimo me estuvo dando 15 pesos para atrás donde en realidad me salió gratis la compra eso era lo que quería enseñarle la comprita que hice en la tienda de CVS y hay que aprovechar porque ya pues mañana es el último día el último día y estos a mi me gustan también yo lo que fui a hacer fue una comprita pequeña pues ya no quiero salir malgastando comprando cosas no malgastando porque eso no es malgastar pero comprando cosas que no necesito estoy tratando de no comprar cosas que no necesito déjame ver que encuentro aquí el cuponcito de la Nivea pues mirenlo ahí de 3 dólares de 3 dólares este es de Fetch Utilice de 3 dólares del 2 so fui buscando estos productos y me dieron mis 5 dólares y todo salió perfecto pues la cajera es bien nice y todo pasó lo más bien todo eso era todo lo que les quería enseñar espero que aprovechen estas estas compras pues están súper buenas súper buenas si tienen esos cupones que Dios les bendiga y nos estaremos viendo en un próximo video bye bye chao chau Gracias.